Bueno, esta semana tengo algo muy interesante y algo que quiero que ustedes apliquen como lo estoy aplicando yo. Vamos a estar hablando de la disciplina. ¿Cuánto de bienestar nos trae esta? Que es algo que no es fácil, pero usted lo puede lograr. Los espero a las 9 de la noche el próximo martes aquí en OVM Radio La Primera. Muchas gracias. ¡Los espero! OVM Radio La Primera